Sí, primero, bueno, agradecerle a Juanchi, a Juan Carlos, que es uno de los que está trabajando junto con nosotros. Y nosotros venimos a hacer la invitación para esta segunda maratón que realizamos en la localidad, la segunda maratón Lancero del Sauce, que se realiza este domingo, que son 10 kilómetros competitivas y 4 integrativas. Voy a decirle que a partir de las 10 de la mañana se va a correr por la ruta 19 y la traza dentro del pueblo. Y hacer extensión un poco porque no solamente va a ser la camioneta, sino también tenemos el predio del polideportivo que va a estar en función con esta carrera. Así que, bueno, después de la maratón, todos aquellos que se quieran quedar dentro del predio va a tener la posibilidad, va a aprovechar no solamente de los pajajeros, sino también de la pileta. Bien. Así que, bueno, agradecerle a Juan, que va a ser un poco él quien va a explicar todo lo que requiere el tema de la maratón, que es el que representa a San Gerardo del Sauce en todos los eventos deportivos que tenemos dentro de la provincia. Y, bueno, un gran exponente que tenemos dentro de la localidad. La última, Daniel, para usted. ¿Qué es lo que los motivó a ustedes a hacer una maratón? ¿Qué es lo que los llevan a realizar este evento? Mira, primero, el gran empuje que tiene Juanchi, nosotros, él hace 4 años que está viviendo en la localidad, y lo vemos que sale a hacer estas maratones y que, bueno, lo vemos entrenar muy duro por las calles de nuestra localidad. Me pareció que es una muy linda iniciativa, una muy linda idea, a la que él accedió muy gentilmente, donde, sin interesado ni nada por el estilo, se puso al hombro junto con la comuna. Y, bueno, por eso siempre el agradecimiento a él de acercarse con nosotros y, bueno, de hacer una jornada deportiva, una jornada saludable, un domingo diferente a todo lo que ya venimos haciendo dentro de la localidad. Me parece que es una muy linda alternativa. Él es un exponente de que sale a todos los eventos que hay alrededor. Y, bueno, eso es un poco la motivación de esta comisión para trabajar con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿va a ser de recorrido interno, en el mismo ejido urbano de San Jerónimo de Saúl? En parte. Hemos variado en relación al año pasado el lugar de la partida. El año pasado perdimos de la Casa de la Cultura, este año lo vamos a hacer desde el Polideportivo. Ingresamos a la localidad como para, no sé, que la gente también pueda disfrutar del paso de los corredores, así que vamos a estar bordeando el perímetro de la plaza. Volvemos a la vieja traza de la 19. Y, o sea, el 90% de la carrera se va a realizar sobre lo que era la vieja traza de la 19, que es ahora el acceso y el ingreso de la localidad con punto de llegada y partida del Polideportivo. Es decir, que van a hacer un circuito, van a ir dando vueltas o... No, no, damos vueltas sobre la plaza y ya ahí directamente... Emprenden la ruta de la 19. Emprenden la ruta hasta los dos. La vieja ruta. La vieja de la 19, exacto. ¿Cuántas personas se estima, cuántas categorías hay en principio? Categorías muchas, categorías en todas las maratones son cada 5 años, así que son muchas categorías, tanto en damas como en caballeros. Muy bien. Y, bueno, el año pasado tuvimos una participación de 60, 70 corredores, creo que este año vamos a sobrepasar los 100 por las expectativas que hay. Se ha comunicado mucha gente de provincias vecinas, de Chaco, Buenos Aires, hay un corredor de Kenia que probablemente también venga, estamos en contacto con él. Que son líderes indiscutidos los kenianos. Sí, obviamente, hace varios años que está viviendo en Argentina, pero es un atleta de élite. Vamos a tener el campeón argentino de maratón de 42 kilómetros también que confirmó su participación. Número 1 y número 2 en damas de la provincia y en caballeros también, dos mejores corredores. O sea que va a ser una prueba de nivel, digamos. Por eso Daniel apuntó a un premio en efectivo importante para los corredores de élite que realmente, bueno, viven de estas carreras. Entonces eso te asegura la participación de los mismos. Sí, van con el cuchillo entre los dientes, ¿no? No, por supuesto, no se regala nada. No, 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 por supuesto. Y después está la gente, por eso el resto de las categorías es cada 5 años con trofeos del primero al quinto, lo que permite que la mayoría se pueda llevar un recuerdo de Sauce. Y yo estoy seguro que vamos a sobrepasar en la competitiva los 100 atletas y también queremos que la gente, sobre todo, que como vemos en todas nuestras poblaciones salga a caminar a la tardecita, bueno, que venga a hacer la prueba integrativa de 4 kilómetros y no solamente que venga a hacer la prueba, sino que se quede a pasar el día en Sauce. Seguramente mucha gente de San Carlos hace muchos años que no va a Sauce porque no tiene relaciones familiares o comerciales. Bueno, que esta actividad deportiva sea una excusa para que vaya a pasar la tarde a nuestro pueblo y se quede en el polideportivo, conozca todos los cambios que ha producido el pueblo en los últimos años y lo disfrute, por supuesto. Seguro. ¿La inscripción es allí mismo? La inscripción ya es el mismo día de la carrera, a partir de las 7 y media de la mañana estaremos ya en el polideportivo inscribiendo. Esto tiene 100 pesos del costo de la inscripción para la competitiva, es sin costo la integrativa y el kit que generalmente es en todas las carreras se lo otorga a los corredores que obviamente el dorsal con el número, barra de cereal, power y esas cosas, nosotros lo cambiamos por productos locales. Así que con el kit también una particularidad que no se ve en otras carreras vamos a dar el cerveza artesanal, alfajores, dulce de leche, como para que la gente se lleve un recuerdo de sauce y además pruebe nuestros productos. Muy bien. ¿Cuáles son los premios? ¿En qué consiste? Usted manifestó que son importantes. 6.000 pesos en premios a distribuir entre damas y caballeros, del primero al quinto en la clasificación en general. Muy bien. Bueno, está hecha la invitación, ojalá que aquellos que no son profesionales pero que en realidad también corren habitualmente, se traten de sumar a esta iniciativa. Sí, sí, seguro. Ayer estuve participando en una maratona en Santo Tomé y bueno, muchos han manifestado el deseo de venir a correr a sauce. Obviamente los que vinieron el año pasado se llevaron una buena impresión de la organización, de la carrera, del pueblo, de su gente, así que van a estar y seguramente se van a sumar nuevos corredores en esta edición. Muy bien. Bueno, lo mejor para ustedes. Bueno. Realmente nos alegra mucho esta iniciativa y que fusionen lo cultural con lo deportivo, lo social, que sea una... Ese es un mérito de Daniel. Yo creo que Daniel se acercó a mi persona y a mi esposa que también compite, pidiendo si podíamos hacer algo deportivo en sauce. Que era lo que quizás se dio cuenta que era lo que faltaba. Sauce tiene muchísimas actividades, es un pueblo en eso que se destaca y faltaba lo del toque deportivo. Creo que ya está sentada la base, hicimos la primera división con buen resultado y creo que año a año va a ir creciendo y esta maratón va a ser una más importante de la provincia. ¿Y 10 kilómetros es un recorrido corto para los maratonistas? No, es un recorrido... La distancia de maratón son básicas, son 10 kilómetros, 21 que es la media maratón y la maratón de 42 kilómetros. Así que la mayoría de las pruebas pedestres de calle tienen ese recorrido de 10.000 metros. La nuestra tiene 9.980 metros, así que nos acercamos bastante a la distancia. Bien.